Hola chicos de Naughty Kids, ¿cómo están el día de hoy? Estamos aquí desde el edificio Plaza de la Libertad porque vamos a hablar con la Secretaria de Desarrollo Económico. ¡Bienvenidos! Ahora estamos aquí con la Secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, te queremos hacer una pregunta aquí desde Naughty Kids. Entonces, cuéntanos, ¿cuál crees que va a ser el impacto de la Feria de las Flores? La Feria de las Flores es el evento más importante que tiene nuestra ciudad en materia cultural. Es una feria muy importante porque, aparte que es para toda la ciudad, para las familias, para que disfrutemos con nuestras mascotas, vivamos nuestra cultura, tenemos la gran oportunidad de recibir a miles de visitantes internacionales, turistas que llegan a nuestra ciudad, van a llegar alrededor de 48 mil turistas que nos van a permitir activar nuestra ciudad y seguirla diversificando y seguirla, sobre todo, promoviendo para que muchas más personas nos conozcan. ¿Qué planes podemos hacer nosotros los niños y los jóvenes? Los niños y los jóvenes van a tener muchas actividades que hacer en nuestra Feria de las Flores. Una de esas actividades es visitar las plazas de las flores, vamos a tener cinco en toda la ciudad, ahí vamos a tener muestras culturales de todo lo que es nuestra Feria de las Flores, es un resumen muy rápido de todo lo que vivimos en toda la ciudad. Tenemos también el desfile de silleteritos, el desfile de silleteros, por supuesto, y muchas actividades que podemos hacer con nuestras familias, con nuestras mascotas, con nuestros amigos y, por supuesto, para los niños y los jóvenes de nuestra ciudad. ¿Cómo podemos ayudar nosotros, todas las personas, los niños, los jóvenes y los adultos a apoyar esta Feria? Bueno, lo más importante es que disfrutemos en familia, invitemos a nuestros amigos, a nuestros familiares que están en el exterior o en otras ciudades a que nos visiten y que sobre todo visitemos todas las actividades en familia y sobre todo que aprovechemos estos espacios para seguir generando muchas oportunidades a nuestros artistas, a nuestros silleteros y, por supuesto, sigamos generando oportunidades para la ciudad. Bueno, hagamos una pequeña invitación para que todos nosotros disfrutemos de esta Feria. Bueno, esta es una invitación para los niños y los jóvenes de nuestra ciudad, para que inviten a sus familias a disfrutar la Feria de las Flores, para que visiten las diferentes actividades y, sobre todo, aprovechemos para divertirnos de una manera sana, de una manera muy divertida y apoyemos la cultura de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Mara Fernanda y espero que ustedes también disfruten la Feria de las Flores. Les habló Ellen Mejía y en Telemedellín, aquí te ves. Les habló Ellen Mejía y en Telemedellín, aquí te ves.